Música 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 Báilale Cris Ahora al centro, al centro Centro, centro, centro Eh, eh, eh Ahora Ok, miran esta la luz Dale pues, se estiramos ahí, vamos a pedir este video Se va a llegar para la señora Maricent Para la Mata y Santa Jajaja 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 S Jajaja Jajaja Un sufrimiento que me pague el alma ¿Por qué no estás? ¿Por qué no estás? Un niño que me gusta, no me sois nada No me importa que me dejes que no Estoy chupriendo porque tú te fuiste Y solo estoy, y solo estoy La que sigue, la que sigue Por qué no harás Si yo soy chupriendo estoy Hola, la de Rojo Cámara lenta ¿Por qué no harás Un sufrimiento que me pague el alma ¿Por qué no estás? ¿Por qué no estás? Un sufrimiento que me pague el alma No me importa que me dejes que no Estoy chupriendo porque tú te fuiste Y solo estoy, y solo estoy Y solo estoy, y solo estoy Porque me dejes que me pague el alma Porque me dejes que me pague el alma No me olvidarás Entre los números Porque me dejes que me pague el alma Ahora, que sigue Ahora Suelo, suelo, suelo Ahora, ahora, ahora Ahora Suelo, suelo, suelo Ahora, ahora, ahora También Ahora Ahora Agárrenla, agárrenla, que la agarren La agarrenla, agárrenla, agárrenla, agárrenla La agarrenla, agárrenla, agárrenla, agárrenla La agarrenla, agárrenla, agárrenla, agárrenla Agárrenla, 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 agárrenla Agárrenla, agárrenla, agárrenla Agárrenla, 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 agárrenla ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh!